¡Hola hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Hoy tengo para ustedes un tutorial muy bonito Ok, necesitamos 3 bols, 3 centímetros de diámetro Primero vamos a hacer la estructura Primero vamos a cortar una parte de la bol y también la otra parte de la bol Esto es para conectar y crear la bolsilla Ok, ahora vamos a fixar esto juntos Y puedes usar cualquier tapa para conectar la bolsilla Así que solo vamos a fixar una parte de la bolsilla Ok, esta parte Y ahora voy a cortar esta parte Porque esta será la parte delante Y ahora voy a cortar la parte de la bolsilla Ok, esta será la parte delante También esta parte estará en la parte de la bolsilla Así que voy a retirar la bolsilla Entonces voy a retirar la bolsilla Y esta parte puede estar en la parte de la bolsilla Así que esta será la parte delante Y esta será la cabeza Así que voy a retirar la parte de la bolsilla Ok, para la cabeza Just remove one side Of the bolsilla Ok, y esta será la parte delante Y esta será la parte delante Y esta será la parte delante A little bit in the sides Just a little bit Just a little bit Ok, and now we can start working with fondant ok, ahora vamos a preparar el fondant y dividir el tamaño que necesitas para cubrir el cuerpo y la cabeza así que el tamaño para el cuerpo es casi el mismo tamaño que tenemos aquí el mismo tamaño para la cabeza necesitamos el mismo tamaño que inicialmente era de 3 centímetros de tamaño ok, para la cabeza esta parte será la mitad de esta caja así que esta y esta esta parte será la mitad de esta caja y la misma para la otra caja un poco más una y dos ok y esta parte también será para la cabeza ok, estas dos partes son para la cabeza esta es la frente, la cabeza y la cabeza ok, ahora vamos a trabajar con esto la primera cosa que hacer es cubrir la estructura con el tamaño con el tamaño ok entonces vamos a hacer un tamaño y ahora vamos a hacer un tamaño y siempre siempre vamos a hacer un tamaño de la cabeza siempre estamos a hacer un tamaño de la cabeza debe ser muy bien y limpia no bumps no lumps no lines debe ser perfecto si tienes las líneas o bumps las líneas que ese es el lugar donde la figura cuando se muestra se muestra se muestra se muestra así que recuerda que esta es la parte ok ahora vamos a hacer un tamaño hacia atrás para que se muestra se muestra hasta que se muestra en la parte no necesitas mucha de la parte pero es bueno que todo se muestra ok ahora pulsa pulsa Y ya está listo. Ahora, mueble, empujando hacia atrás hasta que tengas una buena clave. Ok, este será el frente. Este es el frente. Este es el fondo. Y este es el fondo. Ahora, vamos a hacer una textura. Puedes usar cualquier herramienta para hacer textura. Lo importante es hacer ahora. Puedes usar el fondo. Puedes usar el fondo. Puedes usar el fondo. Y ahora, vamos a hacer un indicador para los dedos. Y aquí. Puedes usar el dedo. Puedes usar el dedo para hacer un indicador. Puedes usar el dedo. Puedes usar el dedo. Así que las piernas se van aquí, ¿ok? Ok. Las piernas aquí. Abre esto un poco, así que pulamos. Ahora, si quieres, puedes hacer unas líneas. Ahora puedes hacer unas líneas para crear... como la piel de la piel que los Hushpuppies normalmente tienen. Ok, entonces la textura. Ahora tenemos el lugar para los pies. Ahora vamos a continuar con los pies. Para las piernas, voy a usar Tylo Powder. Ok, ahora vamos a hacer unas líneas. Y ahora vamos a hacer unas líneas. Ok, tenemos nuestras líneas. Ahora vamos a hacer un tipo de drop. Y lo mismo aquí. Entonces, vamos a hacer un poco de desil. Y luego, vamos a hacer un poco de desil. Y ahora vamos a hacer un poco de desil. Así que vamos a hacer un poco de desil. Y ahora vamos a hacer un poco de desil. Y ahora vamos a hacer un poco de desil. el dedo, el músculo del dedo, los dedos cortados, ok, muy cortados ok, ahora vamos a hacer la textura para todas las partes aquí, aquí ok, ahora vamos a hacer los dedos así que, uno ok y dos ok, ahora puedes abrir un poco con el mango, así que es este entonces vamos a hacer esta parte ok, abran un poco de arriba y también aquí vamos a hacer una caja muy bonita para que veamos la separación entre los dedos ok, ahora vamos a hacer una caja muy bonita un nivel aquí otro aquí vamos a hacer una caja muy bonita separamos y estos son listos para ir y ahora vamos a hacer un glue ahora vamos a presionar aquí para crear un lugar donde los dedos van ok, ahora vamos a hacer los dedos este fondant tiene un tallo ok, tenemos dos bolos para los dedos vamos a hacer una caja muy bonita ok, no es demasiado grande necesitamos solo el dedo así que vamos a hacer una caja muy bonita entonces vamos a hacer nuestros dedos vamos a hacer una caja muy bonita 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 ok, ahora vamos a hacer una caja muy bonita y ahora vamos a hacer una caja muy bonita ok, ok, ya vamos a hacer una caja muy bonita solo esta caja muy bonita queda la caja muy bonita y ahora maestro esto Ok, here's the other way. Ok, this way. And now these two balls will be the upper part of the leg that will be the femoral. Ok, no need here Tailor Because this part will be attached to the body So make two balls Ok Textor One side only And now this part will be the here Show you Here And also right here And this will be Make it a little flat Ok, and press Ok Make it a little flat And this will work here Ok, push Ok Also in the back Should be A little bit blend Ok So now we need to texture this area too Just use one part of the Ok And this way You will get the dilution That The door Is Seed Ok Ok So we have this part ready Now let's make the head Ok Now time to make the The head So This is my structure for the head I have doubled The amount of fondant The volume of fondant Respect the Volume of the head Now you need to Cover all this Shortening Ok This is my front So now I push Until I will cover Try to keep The amount I mean The big quantity Of fondant In the front Push Ok Ok Until you close Until you close Push 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 The sides The bottom The top Until you close Here Ok It's close This is my front Ok So now here I will make a division I will make a division I will make a division here Ok In this area I will go the The eyes In this area Ok And now I will make a division Let's create a deep face Let's create a deep face Let's just check Yeah That's fine Keep this area This way I mean There is a line here Right? Make it just round But try to keep it Ok So now I will make the eyes For the eyes Just press down Not Horizontal Not up But A little bit Down Ok To create A sad Expression Eye Expression Ok This way Again Up this Ok Now let's take a little bit of Brown fondant Make a Kind of Salsies But Very tiny Sides Press a little bit Ok And Place In this area Ok This way Should be Should be In the center And Should be Same I mean Same amount For both For each side Ok Then I will Text to Everything Text to Everything At the center That you are Texturizing You are Pressing So This part of the fondant Will be Completely attached Ok So now Let's create the eyes Let's create the eyes I will press here So I see the part of the eyes Ok Let's put it a little bit up this Ok Now Ok I am ready for the nose This will be my nose But first I will make a line Make it Irregular Shape Here No need to be straight Ok And let's connect this here Ok Blend A little bit Ok Now texture Ok Let's make this face for the eyes The eyes will go here And here Open these eyes And as you open Push up This part of the eye Ok Let's see Are the same And here Open these eyes Ok Ok Now Let's make the nose Here Make a A nice place for the Triangle Not exactly Triangle But It's a Kind of triangle But Without the Sharp angles Ok Now Let's Place Here Fix Here Make the holes Make the holes Make the holes Make the holes Ok The holes should be the same Ok Ok The holes should be the same Y ahora, vamos a hacer la línea en el centro. Ok, ahora vamos a poner el limón. Vamos a ver. La monta en color, en color color, es solo una bola. Y ahora, vamos a hacer una forma en la forma en el centro. Y luego, vamos a ponerlo aquí. Voy a ponerlo un poco en la frente. Y luego, en la parte de abajo. Aquí, así. Ok, ahora, vamos a abrirlo un poco. Aquí. Ok, ahora es hora de poner la cabeza aquí. Ok, vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Es un muy fuerte. Ok, tienes que sentir que es muy fuerte, ok? Ok. Entonces, vamos a cortar esto. Ok. Y ahora, vamos a insertar la cabeza aquí. Ok, para los ojos, voy a trabajar con los ojos separadamente. Ok. Ok, vamos a hacer una cara en color. Ok, para los ojos separadamente. Ok. Vamos a ponerlo en color a color, ok? Ok, ok. Vamos a ponerlo en color. Vamos a ponerlo en color. Así que ambos deberían ser la misma, ¿ok? Vamos a ver si funciona. Sí y sí. Ok, esta es un poco más grande. Ok, vamos a continuar con los ojos. Voy a glue esta área de la zona de los ojos y insertaré los ojos. Ok. Voy a insertar los ojos. Y la otra. Ok, ahora puedes pintar el área de la zona de los ojos. Ok, o puedes usar fondant. Así que voy a usar un poco de verde fondant. Lo que voy a hacer, la misma bolta, make it flat. Ok, esto es muy grande. Y ahora voy a ponerlo aquí, y ahora voy a ponerlo aquí Esta parte muy cerca de los endos del ojo, muy, muy cerca de la parte del ojo, ok, muy, muy cerca de la parte del ojo, ok, y ahora, la otra parte, un poco, y voy a ir a la parte del ojo y extender la parte del ojo hasta que el color de la parte del ojo, ok, y ahora, ok, y ahora, ok, y ahora, ok, y ahora, ok, 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 ahora, la otra parte del ojo, ok, ahora, la otra parte del ojo, ok, ahora, no, let's make some, no, make this down, así que el agua está dentro un poco más hace que quede ok ok y también aquí aquí make este abierto aquí, también este aquí ok, y ahora texturamos esta área ok, si no puedes texturarlo, usamos otra herramienta y ahora texturamos esta área ok, y ahora vamos a hacer los huesos ok, para los huesos voy a usar Tilo divide esto en dos en dos huesos ok, ahora vamos a hacer una buena bola aquí y 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 con la red. Puedo mover. Y ahora, ok? No, no, ok? Y form... ...a una red en el top. Ok, ahora... voy a pintar un poco push up y 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 ok y 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 Ahora voy a usar un chocolate de color, ahora voy a usar un poco de color, no demasiado, especialmente en estas áreas, alrededor de los ojos. To give some deep, deepness to this area. You can use also. Use also eye brush if you want. Okay, so in the lines. Okay. Also around the nose. And then extend to the side. Okay. Here, around the ear. This part I think will be better if you use eye brush. Because I like more the effect of the eye brush here. You can use also this here. In the hood. Okay. 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 Slice. With this also. And so here in the lips. Okay. And the back. And as you see the dog change as you. To give him more tones to the skin. To give him more tones to the skin. Okay. Okay. And that will be all. Okay. The only thing here that we need to do is the tail. The tail is very easy. Just take a little bit of fondant. Okay. 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 And make. This kind of thing. Let's go to the back. And details with the tail not too big. So just. A little bit. Okay. Now you got glue. And then fix it in the bottom. Okay. Ok, textura Blend aquí Y insert The tail Down, ok So now we need to also use some color Brown color In the back I will do this later So let's finish With this hat I need to Make the The cotton area of the hat So I just make A strip Please go back, go back, go back Thank you Ok, let's clean This brown color And then We need to hold this a little more Add a little bit more That's fine Now let's textura this Ok, now let's look Ok, now let's look Cut the excess Ok, cut the excess Ok, now let's look Cut the excess y este si 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 la la debajo right below it should be all cover here okay and the last the last thing is to use a big ball for the for this area okay let's make a ball now let's glue here because this ball is really big texture just place okay that's it now for the eyes you can to give him lights in the in the eyes you can use the glaze for the eyes so let's do this just some shining in the eyes also in the nose nose okay that's it that's all friends our dog is finished yay so i need to still using more color in the back maybe i will use an airbrush to work better here because it is easy with the airbrush than with the brush and then that's all thank you bye bye okay and happy and happy fraternity between all the countries the world alk